ok mis amores aquí directa a ir a ponerme la vacuna voy a poner la johnson y johnson así que en unos momentos más estaré con ustedes yo si tengo un poquito de nervios y no me gustan dos vacunas y que la johnson y johnson es sólo una así que por ahí voy así que regreso de inmediato para contarles cómo me va hay mi gente por aquí voy subiendo las escaleras del yankee stadium y aquí es donde están para las vacunas miren esto en el yankee stadium en new york porque aquí es que yo vivo en new york por ahí voy a coger mi divina vacuna por fin estoy muy contenta estoy agradecida con la vida de estar viva de estar bien mi consejo es no es cuestión política porque si fuera de política pues yo le daría una cátedra es cuestión de su salud de su protección de lo mejor para usted y su familia cuida es usted y cuidar los suyos así que mi consejo es cuando llegue a su lugar primero esté pendiente que le pongan la vacuna porque no es que lo hinken solamente es que le pongan la vacuna y a seguir hacia delante y aquí estoy yo poniéndome mi vacuna yo lo voy a voy a tratar de llegar hasta donde más posible con la cámara este y voy a tratar de tomar fotos lo más que yo pueda ok así que por aquí voy hacer la vacuna déjeme mostrarle dónde voy a estar aquí déjenme mirarme para que ustedes puedan ver mira aquí están los soldados y hay instalados el no se pone la vacuna este entranse entrada le falta la letra no se equivoque no está bien escrito eso regreso ya ok mi gente como pueden ver estoy aquí en la fila ya estoy casi a punto de que me punche eso ya por riquito poquito aquí es que voy en el yankee exterior miren que nada es todo aquí voy a ponerme mi vacuna ok así que aquí está hay gente ya por fin el agujón era la riquísimo pero valió la pena el el pinchazo no se siente déjeme decirle pinchazo no se siente lo que sí se siente es el líquido que se introduce en su brazo ok si usted siente un pinchazo fine pero procure sentir también que el líquido va en su brazo porque hay muchos lugares donde están poniendo la vacuna pero a la misma vez no le están poniendo solamente están pinchando su brazo aquí está tengo la prueba de que me me vacune con la johnson johnson que es una sola dosis y estoy feliz de la vida no siento nada me dejaron 15 minutos 15 minutos esperando a hacían alguna otra reacción o etcétera me hicieron las preguntas de rutina por ejemplo si soy alérgica alimentos o algún medicamento si he tenido síntomas de kobe o alguna otra condición si tenía condición médica etcétera yo aquí estoy y a ver qué pasa ya no voy rumbo para mi casita este que les puedo decir recuerde siempre su salud es lo más importante y doy gracias por la vida y porque tuve esta oportunidad de hacerlo así que si usted tiene la oportunidad de hacerlo hágalo y lo veo dentro de un ratito más no se vaya ok mis amores déjenme decirle después de la vacuna ya estoy en mi hogar me pusieron la vacuna aquí está me pusieron la vacuna solamente se siente un pedacito aquí como caliente con permiso y no tengo efectos secundarios ahora mismo no tengo dolor de cabeza no tengo mareo no me siento mal no me siento con fiebre no me siento dolorida pero me pusieron la vacuna a las 1 y 26 son las cuatro y dos a tres minutos por ahí así que lo que puedo decir es que me siento súper bien y que me siento contenta me siento agradecida y lo que tenemos que siempre estar pendiente es a nuestra salud y a la salud de los nuestros los seres queridos siempre protéjase a pesar de que si usted ya se ha puesto la vacuna o se la va a poner no tiene que dejar de protegerse si tiene guantes utilízalos y si tiene sus tapabocas o mascaritas continúe las usando hasta que esto baje un poco más y pues dios que se encargue así que yo los dejo con esta muchísimas gracias sigan orando cuídense mucho y los veo en la próxima mis amores bye bye